Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link Y recuerda que cuantas más ventas convien la hace, más ganas de que te abrace Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis Que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar ¡Suscríbete! No me gusta Me parece un coñazo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, primo? Casi te agarro de la coleta, ¿eh? La coleta que no tiene Joder, qué suerte, cabrón ¡Hostia, pati! ¿Qué haces? No me miren mal, ¿eh? Que te reviento Prima, que te reviento ¿Coño, y este? ¿Va a traer al novio o qué? ¿Por qué no le logro alcanzar aquí? Mierda, justo cuando la ventana se cierra voy yo y hago esto Pues nada, 20 vueltas por acá Venga, a la siguiente estructura Este se pensará que bueno o algo, tío Tío, ¿por qué le tocan las mejores estructuras a los survivors cuando yo voy de killer, tío? Yo juego este mapa y no tengo una puta estructura decente ¿Todas son seguras? Bueno, estas son un poco menos, pero... Al caso, igualmente con hacerle pulgo doble es segura ¡Bien! Dime que llevas oportunidades sin decirme que llevas oportunidades en este mapa Por cierto, ¿por qué coño hay tantos putos pales pegados, tío? No puedo dropearlas, es que no me queda otra ¿En serio, tronco? Esto ha perdido oportunidades, macho Este tío hubiese caído ya al puto suelo 10 veces Pero le van chivando todos los putos pales Y va directo a ellos como si fuesen mosca a la mierda, ¿verdad? Y aquí como un puto bot Detrás suya dando vueltas como un gilipollas, tío Literalmente ¿Dónde están? ¿Qué coño que está ahí? Tío, qué puto aburrimiento la perk de mierda esta, de verdad Joder Venga, otro pales, bien hecho, tronco Tío, pero ¿por qué tiene todos los putos pales de frente? Hostias, cabrón Eres un puto mongolo, hermano Que dejes ya de jugar con oportunidades Que pareces retrasado, tronco Aprendas a jugar, es un normal Tío, todos los putos pales de frente Full W, ¿eh? Full W, palet, 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 palet Pero, hermano Que yo cuando voy en este puto mapa nunca me pasa eso En mi puta vida he visto en este mapa los palets así Un normal, que eres puto es un normal, tío Hace ya la puta perdemierda esa, tío Con el puto chip de los cojones pasivos, ¿sabes? Venga, ahí te puedes quedar No tengo prisa Es que, tío, o sea Va directa a los palets Es que no tiene ni que pensárselo Buen trabajo Mejor trabajo Bien, por si acaso Otro palet de frente No puede ser, tío ¿Qué es esto? ¿Cómo ha salido esta versión del mapa, tío? ¿Cómo ha salido esta puta versión del mapa? Todos los palets de frente Estoy flipando, ¿eh? ¿Habéis visto otra vez los putos palets? ¿Pero cuántos palets has dropeado aquí? ¿En tres metros cuadrados, tronco? ¿Alguien es capaz de explicármelo, por favor? Porque no lo entiendo, ¿eh? ¿What? Había dos y no he pegado a ninguno ¿Qué coño? Hostias, tío Luego a mí el Wesker me agarra sin querer Me parto los huevos, tío Bueno, está yendo a una zona donde ya Poco le queda Lo que pasa es que con el GPS Igualmente los ve No puedo creerme que me haya dos ya O eso, tío, por la cara Madre mía, ¿pero qué coño pasa con el puto juego? De verdad Hostias, tío ¿Cuántos palets estoy viendo en este mapa? Que parece el mapa Venga, a disfrutar de la vida Estoy puto flipando, tío Vaya abuso de mapa Con oportunidades, tú Que no fallan ni siquiera Hola, ¿qué tal, primo? Ven a no saltar más rápido Rebala cuando le sale la polla El subnormal este también, tío Venga, dale Supongo que no te ha visto nadie Supongo Espérate que me lo voy a calzar otra vez a este Ah, ese marcho, qué cabrón, tío Me lo voy a meter otra hostia este Pues el gancho de la esquina me viene de lujo, tío Encima el motor más avanzado es este Hostias, tío, qué puto abuso de aperto de los cojones Con el otro tonto la polla Me cago en todo lo cagable, tronco ¿Dónde? ¿A las más? ¿What? ¿Otro palet, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Otro puto palet? ¿Por qué no agarra, tío? Me cago en su puta madre El Wesker de la polla Tío, a mí los Wesker me agarran a esa distancia ¿Por qué coño no agarra el mío? He pasado por delante de él como si fuese gilipollas, tío Y no le ha hecho nada Este es el que se ha levantado Madre mía, tú Que no doy una Corre, David Cuidado, David Ahí está Venga, 10 segunditos y te vas para tu casa Tranqui Si tienes DS, pues aguanta Si no, pues no O falla el DS, si lo tienes, claro Te doy las gracias, bro Me ahorras tiempo Te agradece No está nada avanzado Vale, el SOMA le dejamos allí El motor de la nave es el que me pude Dar un poco más de misterio ahora mismo Nice Vale, uno allí y el otro aquí Que era este El cuervo se ha movido solo Me toques la polla, tío He visto al cuervo moverse, ¿por qué? Míralo Venga Joder, tío De donde se movió el cuervo A donde estaba el tío La misma distancia Vale, ¿qué podemos hacer aquí ahora, tío? Imaginar que el otro está abriendo la puerta Lo único Uy, la hostia te la llevas La hostia te la llevas Y la fornicada también Madre mía, cuántos palets había en esta partida, tío Todavía sigo viendo putos palets A cuatro metros uno de otro ¿Pero qué es esto, tronco? O sea, todos full W Como si fuese retrasado Algo no tiene sentido, eh O sea, en mi puta vida había visto tantos palets en este mapa En mi puta vida, tío ¿Qué mierda es esta? Es que todavía quedan palets Con todos los que hemos roto Por tocar un poco los huevos Espérate, espérate No puedo creérmelo O sea, la sable no tenía oportunidades Eh... Aquí había un cheater, tío Esto es de cheater Estaba alterado el mapa Y estoy seguro de que era la sable No sé por qué, tío Aquí había alguien que era cheater Hacedme caso No salen tantos mapas O sea, tantos palets en este mapa, tío Es imposible Imposible No lo vas a... Era un 99%, tío De palets O sea, salían incluso uno enfrente de otro Parecía el mapa este de... De lo desconocido, ¿sabes? Aquí había un cheater que ha alterado el mapa, tío Porque es que encima la desgraciada iba todo el tiempo a ellos O sea, no fallaba un paso Tenía oportunidades de base, ¿sabes? Era muy raro Sin embargo, los otros tres jugaban normal Lo que es un usuario del día a día, tío Incluso el David King con oportunidades Ni siquiera llegaba Y el Félix tampoco Y esta pava sin oportunidades Mira lo que ha hecho Que no fallaba un paso, tío Sabía perfectamente a qué palets tenía que ir Y ahí estaban todos los palets del mapa Todos Era imposible No vais a encontrar este mapa Con tanto palet en vuestra vida Hacenme caso ¡Gracias! ¡Gracias!